Rutina diaria para cuidar tu zona B en 1, 2, 3. Por nosotras. En la ducha. Protege tu zona B de molestias y malos olores. Eso no es conmigo. Al vestirte, usa protectores porque la humedad sí existe. Cámbialos tres veces al día. Tus panties siempre limpios y secos. Y no son nuevos. Y cada vez que entres al baño, limpia como si acabaras de salir de la ducha. Chao, olor. Una vez más, nosotras con todo para nosotras. ¡Gracias!